Así que por fin llegamos al punto en que se acabaron los gerentes Se acabaron los gerentes, los gerentes son de la época atrasada Son partos, son primarios, eso hace parte del pasado, ya no hay gerentes Son directores, muy importante, se acabaron los gerentes Son directores lo que tenemos que fabricar Así que desarrolla el potencial de tu gente Y ahora si me emociono, porque es que cuando estamos hablando de dirección Estamos hablando de como poder ser ese disruptor y poder ir avanzando Recuerda ese ejemplo, el gerente es el que está detrás de su ejército Y su ejército es todo su equipo de trabajo Y está tallándonos, está con un latiguillado, usted se quedó, porque está quedando, está criticando Y todo el mundo, todos los que van allá adelante saben para donde van Si no están enfocados en el resultado, si no le tienen miedo a ese gerente Mientras que el director va adelante de su ejército ¿Cierto? Saca su machete y se mete en la selva Y empieza, ese es el mercado Y empieza a ver trocha y empieza a ver camino Perdónenme que sea tan redundante en el mismo ejemplo Pero es que me encanta, me encanta porque es la mejor manera de poder entender ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre director y gerente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!